Yo le dije, tío, haznos un favor, por favor, vente de invitado con la película y no sé qué. Y me dijo, lo tengo aquí, lo voy a leer, si no te importa. Adelante, adelante. Venga, sí, pero solo si me preguntáis por lo de Iggy y qué pasó con Jaime Caravaca. Esto lo dice como una broma, pero es que la semana... El día siguiente que había una pequeña movida que hubo en La Resistencia, me dice, ¿por qué no te vienes a otra cosa que tú tenías un podcast y tal? ¿Vas? Una cosa entre amigos, relajado, no sé qué. Y según me siento, lo primero que me pregunta, oye, esto, ¿qué pasó? Digo, pero bueno, que eres el nuevo Gabilondo, ¿qué es esto? Vamos, lo más cotilla de... ¿Para qué te invito? Para el clip B. Lo más cotilla del planeta, vamos. Yo no quiero que venga una vez, yo quiero visitas, quiero clics. Entonces, lo de Jaime Caravaca. Sí, yo también tengo curiosidad. Cuéntanos. Otra vez me lo preguntaron. Es que yo creo que nunca antes, cuando la gente no cuenta con ella el año que viene, que esto pasa a veces en televisión. A veces, sí. No da tantas vueltas la cosa, ¿no? Hombre, si te haces un vídeo contándolo... Bueno, pero esto ya es otra movida, claro. Si generas un... Las redes, no vemos a las redes. Que los comunicados, claro, los comunicados son para cosas gravísimas, y esto es porque no cuentan conmigo el año que viene. Si tú y yo, cada vez que no hubieran contado con nosotros el año que viene, o la semana que viene, o no sé qué, o ya hemos hecho un vídeo, a lo mejor teníamos un porcentaje ahora mismo de YouTube, éramos accionistas. Claro. ¿Esa es tu respuesta? Es que hay una cosa que es puramente laboral, que yo no sé si realmente tiene sentido dar explicaciones públicas... Yo creo que tiene más que ver con el hecho de que al final, Jaime estaba muy presente, porque son muchas horas grabando, y muchas horas que te dicen, de repente sal, o de repente apareces en un plano, entonces cuando crees que formas parte de eso, pero en realidad calentar al público, lo que hemos hecho muchos. O sea, te quiero decir que tampoco hay que decir... Pero ya que hubiera sido un colaborador fijo, que estuviera ahí, que a veces el año que viene estás, no estás...